Buenas noches, gracias Denis en el norte del país. Miembros del Consejo Consultivo expresan que actualmente no se ha logrado cuantificar específicamente la cantidad de recursos que serán necesarios para la reconstrucción del país tras las devastaciones que provocaron las tormentas. Además indican que como Consejo solo van a asesorar y no manejarán fondos. No tenemos cifras como para poder determinar que van a ser 2.500, 1.500, 3.000 millones. Hay que esperar el análisis de daños y la evaluación que se haga al respecto. Posteriormente, si el plan cuenta con el apoyo de todos los sectores y de la comunidad, va a ser elevado a consideración de un grupo consultivo de donde se van a considerar el plan para poder establecer compromisos en cuanto a cuánto va a aportar cada país miembro. El gobierno es quien representa al país y él es el que solicita. Nosotros en todo caso seríamos...